Si me dejas entrar en tu corazón No respondo luego por tu adicción Si me dejas entrar en tu corazón No respondo luego por tu adicción Día y noche soñarás conmigo Seré única luz en tu camino Te volverás viciado a mí Como nunca te haré sentir Esa pasión que me entregaste